...tiempos que no podemos olvidar. Unisic, por tus pensamientos. ¿Pero qué es Unisic? Ay, no lo sé. Es algo que mi madre solía decirme. Gracias por venir. Me alegra verte. Todo está bien. Cuando era pequeña, tú me dijiste... ...que no olvidara mi humanidad. Y no lo comprendía. No sabía cómo hacerlo, ni sabía si quería hacerlo. Lo entiendo ahora. Así que gracias por no darte por vencida conmigo. Es lo que las madres hacemos. Gracias.